Alan Wagner Tizón, quien reemplaza en el cargo a Elizabeth Astete. Precisamente en este momento se da lectura a la resolución por la cual se acepta la renuncia de la canciller hasta el día de hoy, Elizabeth Astete, y también la resolución por la cual se nombra oficialmente a Alan Wagner Tizón como ministro de Relaciones Exteriores. Escuchemos. Aceptar la renuncia que al cargo de ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, formula la señora Esther Elizabeth Astete Rodríguez. Regístrese, comuníquese y públíquese. Firma Francisco Rafael Sagasti, José Housler, presidente de la República, Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. A continuación se hará lectura a la resolución suprema que nombra al ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 17-2021-PSM, Lima, 15 de febrero de 2021. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Edward Alan Wagner Tizón. Regístrese, comuníquese y públíquese. Francisco Rafael Sagasti, José Housler, presidente de la República, Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Edward Alan Wagner Tizón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. Con estas imágenes damos paso a Estudios Centrales.